La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú desarrolló el seminario-taller hacia la construcción de la Red Interinstitucional de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Descentralizada, donde participaron expertos de Bolivia y de la cooperación alemana implementado por la GIZ a través del proyecto Cadezán, así como funcionarios de los diversos sectores del Estado. La finalidad del evento fue iniciar el trabajo para la instalación de una red interinstitucional de fortalecimiento de capacidades que permita contribuir con aportes, sugerencias y opiniones de todos los sectores miembros de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades para que se traduzcan en servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Hemos logrado el objetivo y el objetivo ha sido recoger los insumos, las opiniones, las sugerencias, todos los aportes que han traído los sectores que forman parte de la Comisión de Desarrollo de Capacidades que ha permitido y nos va a permitir construir una propuesta de valor, una propuesta de valor orientada precisamente ya a echar a andar esta red, a construir la red y a ponerla en funcionamiento. No podemos dejar de agradecer la colaboración del proyecto Cadezán, de la cooperación alemana GIZ, porque sin su valioso apoyo no hubiésemos podido contar con la experiencia del señor Jergen Mercado de Bolivia, quien nos ha contado cómo es que ya tienen una red en funcionamiento y cómo esta red sí puede ser una realidad y puede funcionar de manera muy eficaz". En el primer bloque del seminario-taller participó como expositora Susana Friedrich, directora del proyecto Cadezán. Luego hicieron lo propio funcionarios de los diversos ministerios que integran la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades. Ellos mostraron los logros y retos de su sector en materia de desarrollo de capacidades a los gobiernos regionales y locales. Como invitado especial estuvo el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Jerjes Mercado Suárez.